Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues mire, le damos la bienvenida, nos enlazamos en este momento en vivo en tiempo real con Radio Sensación en el 96.7 de FM, la FM Interestatal en Ciudad Guzmán, Jalisco. Estamos cubriendo para su información parte del sur de Jalisco, parte de Michoacán y parte de Colima. Así es que bienvenida a la audiencia de esta zona muy amplia del estado de Jalisco, Michoacán y Colima. Y fíjese usted que hay un tema hoy, pero sobre todo con un personaje, un personaje de la vida pública de Jalisco que ha dejado huella y que hoy tiene la oportunidad usted de platicar con él. El doctor Alfonso Petersen Fara es en este momento, o no sé si estés en licencia o no, pero el secretario técnico del Consejo Nacional de Salud. Así es Marcos, muy buenos días a todos. Hola. Hoy estoy todavía como secretario técnico del Consejo Nacional de Salud. Estoy actualmente de vacaciones aquí en Guadalajara porque he solicitado mi separación a partir del día 30 de noviembre. De tal manera que estoy, como se dice comúnmente, disfrutando las vacaciones correspondientes al segundo semestre del año y a punto de entregar a partir del día 30 de noviembre. Hay una cuestión, ¿qué es el Consejo de Salud? El Consejo Nacional de Salud Marcos fue una instancia que se creó desde 1986 ya con la visión de la descentralización de los servicios de salud. En aquel entonces ya se vislumbraba la importante necesidad de llevar a cabo este proceso con la finalidad de acercar las autoridades que tenían capacidad de decisión a las necesidades que se generaban en torno a la salud en los diferentes estados. Es en ese contexto que se conforma el Consejo Nacional de Salud. Uno de los primeros estados que, por cierto, se descentralizó desde el punto de vista administrativo fue Jalisco, por esos años. Y a partir del año de 1997, 98, 99, pues ya el resto de las entidades federativas se terminaron por descentralizar por completo y el Estado de Jalisco terminó el proceso que había iniciado, insisto, a mediados de los ochentas. De esta manera, el Consejo Nacional de Salud se convierte en una instancia en donde convocados todos los secretarios de salud del país, los directores de las instituciones de seguridad social, la propia Secretaría de Salud, en el caso actual, en su calidad de presidenta, y, por supuesto, las diferentes representaciones internacionales, como es el caso de OPS y OMS, acuden precisamente a esta reunión con la finalidad de tomar acuerdos, acuerdos que emanan de las diferentes propuestas, discusiones y presentaciones que se hacen, la mayor parte de ellas, ciertamente, por las diferentes subsecretarías y la propia Secretaría de Salud en el federal, y estos acuerdos son de vigilancia obligatoria por todas las entidades federativas. De tal manera, Marcos, que la forma de llevar a cabo acciones en salud que tengan un componente nacional en un país que están todas las entidades federativas descentralizadas es precisamente esta. Por ejemplo, en temas de salud pública, como ahorita es el dengue, la infección por chikungunya, que está a punto, o vemos que está a punto de llegar a México, bueno, ahí se toman los diferentes acuerdos para llevar a cabo las acciones necesarias que nos permitan controlar o, al menos, tratar de disminuir el impacto que esas enfermedades puedan tener en el contexto de nuestro país. ¿Pero quién le da seguimiento a un acuerdo del Consejo? Hay cuatro instancias que estamos involucradas. Primero, la presidencia, que es la secretaria. La secretaria es la que lleva a cabo precisamente lo que son los diferentes ordenamientos en torno a la agenda, etc. La segunda instancia son las propias subsecretarías y comisiones que tiene la Secretaría de Salud, en donde cada una de estas presenta las diferentes propuestas. Por otro lado, están, claro, pues cada una de las entidades federativas y las extensiones de seguridad social. Y la cuarta, que es el Secretario Técnico del Consejo Estatal Nacional de Salud, que es el que yo represento. Nosotros somos los que nos encargamos de organizar la reunión, por supuesto, de llevar a cabo las diferentes propuestas de acuerdos, de levantar los acuerdos, ponernos a consideración de los propios consejeros y, claro, dar seguimiento de los acuerdos y proponer los avances en la siguiente reunión. Hay una cuestión. Cuando tú hablas de descentralización y que Jalisco fue el primer, bueno, fue el líder en este campo. Fue de los primeros. ¿En qué consiste eso? ¿Y cuál fue el beneficio real práctico que recibió Jalisco con esa descentralización? Mira, no es el beneficio real práctico, pero te voy a poner un ejemplo que más o menos le dará una idea a las personas que nos están escuchando de cómo funciona precisamente esto. Seguramente tú habrás escuchado a lo largo del tiempo que la representante de la Secretaría de Educación Nacional dijo tal cosa. O que el representante de la Secretaría de Conectas y Transportes, o a veces le llaman delegado, o a veces le llegan de diferentes maneras. Bueno, salud no lo tiene. La descentralización de los servicios de salud está fundamentada, como ya mencionaba, en la vocación de acercar las decisiones a donde se generan necesidades. Como las necesidades se generan en el territorio de las entidades federativas, lo que la Secretaría de Salud determinó en aquel entonces, insisto, a finales de los noventas, fue darles a las entidades federativas esa responsabilidad de poder tener, de primera instancia, la posibilidad de atender las necesidades y de buscar las soluciones a las diferentes problemáticas. Pero recordemos que la salud es una situación que merece y requiere intervenciones inmediatas, acciones que no pueden esperar. Pero lo más interesante de todo es que no necesariamente lo que hoy necesita Yucatán es lo que necesita Sonora. Por ejemplo, en este momento Yucatán puede estar enfrentando algunos retos sanitarios que Sonora no tiene, o que Zacatecas no tiene. De tal manera que es en ese contexto que se diseña precisamente esta descentralización, yo creo que con una visión muy clara del gobierno en aquel entonces, de poder, insisto, acercar las soluciones a donde se generan las necesidades. Alfonso, ¿esa descentralización es de disposiciones o de dinero? Es de disposiciones, es de dinero, es de responsabilidades y es particularmente de oportunidades. ¿A qué me refiero? Disposiciones legales existen, los acuerdos de descentralización de los servicios de salud, insisto, se firmaron entre 96 y 99, Jalisco firmó en 98. En esas disposiciones se establece que se transfieren los recursos, se transfieren las estructuras, digamos, administrativas, se transfieren toda la infraestructura operativa y se transfiere la relación laboral. O sea, los trabajadores que antes eran de origen federal, mantienen su origen respecto a su nombramiento, pero mantienen su directriz en torno precisamente a la autoridad estatal. De acciones, bueno, pues ahora cada entidad federativa tiene que llevar a cabo y operar los diferentes programas, pues que van desde la preparación de todos los insumos que sean necesarios para atender ciertos retos de salud pública, como en el caso del dengue, la necesidad de comprar los insecticidas, o ciertos retos, por ejemplo, de salud pública, como es el caso de la diabetes, de tener los medicamentos disponibles. Pero hay una cuestión, los programas, el dinero, la directriz, ¿vienen de México o pueden ser tomados aquí en Guadalajara? Estricta y absolutamente, hablando desde el punto de vista de la centralización, pueden ser tomados aquí en Guadalajara. Pero aquí hay un tema muy importante, Marcos, para eso es el Consejo Nacional de Salud. En el Consejo Nacional de Salud se proponen las diferentes acciones por parte de los subsecretarios, se enriquecen por parte de la opinión de los secretarios de salud estatales y directores de las instituciones de seguridad social, se toman los acuerdos, y eso sí, los acuerdos son obligatorios. Ahora sí, si los estados votaron a favor de que se lleve una determinada acción para beneficio de la protección de la salud de la población mediante un determinado programa, ese programa es total y absolutamente obligatorio de operar en las entidades federativas. ¿Qué sucede cuando la Secretaría de Salud, por más buena voluntad que haya, no tiene las medicinas suficientes para enfrentar una epidemia, por decir algo, y estoy hablando concretamente del dengue? Que digan, oye, pero pues si no hay vacunas, o no se da ese caso. Sin duda es un caso que se ha venido dando, y eso ha venido generando de alguna manera, el que se tomen ciertos acuerdos para llevar a cabo un redireccionamiento de los recursos. Te voy a poner un ejemplo, Marcos, Planificación Familiar. Planificación Familiar es un programa que tiene una alta relevancia desde el punto de salud pública porque se enfoca a tres problemas fundamentales. Uno, sin duda básico, es la disminución de la muerte materna. Hoy estamos preocupados porque uno de los pocos compromisos establecidos dentro de los objetivos del milenio que como salud no vamos a poder cumplir, es precisamente el tema de la prevención de la muerte materna. ¿Por qué? Hemos prevenido muchas muertes, hemos bajado muchas muertes maternas como país, pero lamentablemente no hemos llegado a la meta que nos establecimos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy vemos que hay mujeres que se embarazan con algunas enfermedades crónicas en donde el embarazo las descompensa y lamentablemente favorece incluso las complicaciones y la muerte. Vemos que hay mujeres que están embarazando muy jóvenes. Hoy, por ejemplo, hay entidades federativas que tienen hasta el 30% de los embarazos totales en mujeres menores de 20 años de edad. La media nacional está alrededor del 25%. Vemos, por ejemplo, que también hay una relación entre el incremento tan importante que hemos tenido en los nacimientos por cesárea y la muerte materna. En fin, hay muchas acciones que tenemos que tomar donde la planificación familiar y particularmente la oportunidad de que la mujer tenga decisión, pero sobre todo información adecuada para decidir. Y los insumos necesarios, una vez que ha tomado una decisión, se convierte en un gran tema. Y vemos que hay entidades federativas que tienen un porcentaje de cobertura muy amplio y otros muy menor. Entonces, en el Consejo Nacional de Salud se toma el acuerdo de que toda la compra de métodos anticonceptivos se va a llevar a cabo a nivel nacional y es el nivel nacional el que va a llevar a cabo la distribución. Buscando tres grandes ventajas. La primera es, pues a mayor volumen de compra, mejores precios. La segunda es, con un mayor volumen de compra, pues una mejor distribución. Y la tercera es un aseguramiento que nos permita que todas las entidades federativas, independientemente de por dónde estén pasando las sesiones administrativas del momento, pues tengan los insumos necesarios para llevar a cabo este tipo de programas. Alfonso, con motivo de la temporada de invierno, de Navidad, de Año Nuevo, que vienen temperaturas muy bajas, ¿estamos preparados para enfrentar cualquier mal? A ver, Marcos, yo sí quiero ser muy, quisiera ser muy enfático en ese sentido. ¿Estamos preparados como dependencia? Yo te diría que sí. ¿Qué significa esto? Este año vamos a aplicar casi 40 millones de vacunas para prevenir la influenza. Esto es una cifra muy superior a los promedios internacionales que se logran en otros sitios. Lo que estamos buscando con esto es precisamente fortalecer la prevención y estamos enfocándonos, claro, principalmente en lo que son los grupos de riesgo. Los niños menores, los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades concomitantes. Pero no solo ellos, sino también tenemos la oportunidad de cubrir ya a otros grupos de personas que sin estar necesariamente en este grupo de riesgo pueden tener cierto tipo de exposición, como es el caso del personal de salud, que también entra dentro de esta cobertura. La segunda, necesitamos la participación de la sociedad. O sea, los ciudadanos debemos de aprender que necesitamos cuidar nuestra salud, que la salud no puede ser puesta en manos de terceros, así que nosotros somos actores fundamentales en la prevención de las enfermedades, de tal manera que aquí viene la insistencia en todo momento de buscar las medidas que nos permitan protegernos del frío, evitar lo que es la contaminación con el tabaco y con otro tipo de factores, tratar de mantener buenos hábitos, estilos de vida y de manera muy importante, protegernos de todos los famosos cambios climáticos que afectan directamente a la población. En un enfoque general, en un enfoque global, ¿somos más preventivos o más reactivos frente a un problema? No, pues definitivamente y lamentablemente somos mucho más reactivos. Hoy uno de los grandes retos que enfrentamos como país es precisamente el altísimo porcentaje de sobrepeso y obesidad que tenemos en la población adulta. Aproximadamente 70% de los adultos tienen o tenemos sobrepeso u obesidad. Este marco representa sin duda un gran reto desde el punto de salud pública por la estricta relación que existe entre lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la hipertensión arterial e incluso el cáncer con este tipo de factores de riesgo que, bueno, pues es algo que está completamente fuera de la posibilidad del sector salud controlar que no sea mediante la promoción de buenos hábitos, estilos de vida, mediante la concientización de la gente y mediante la búsqueda de alternativas que nos permitan el controlar el consumo de alimentos característicamente asociados con estos factores de riesgo. Recientemente, el año pasado, se llevó a cabo la implementación de un impuesto especial para alimentos que tienen alto valor calórico y bajo valor nutricional, particularmente es el caso, por ejemplo, de las bebidas embotelladas, porque hay una clara conciencia en las diferentes instancias de salud nacional e internacional de que el alto consumo de este tipo de productos, donde México, por cierto, se pone una estrellita en la frente, está directamente relacionado con estos factores de riesgo. Bien, está usted escuchando a Alfonso Petersen Fara, pero ¿sabe qué? Pues no nomás sabe de medicina, ¿eh? No nomás está trabajando en el sector salud, también está trabajando en un sector público importantísimo, se llama política. Luego platicaremos de eso. Pausa. Pausa.